Con las diferentes instituciones educativas, en materia de acompañamiento, las instituciones educativas que participaron en la marcha tienen ya un acompañamiento más puntual y obviamente dentro de las peticiones hicieron unas que competen al municipio y hay otras hasta de carácter legislativo. Un compromiso muy particular fue inclusive generar una mesa con los diputados, también para que ellos tengan de primera mano estas inquietudes y las puedan transformar en iniciativas y hagan cambios o reformas que también se requieren en las leyes. ¿Considera que este tema de la manifestación ya se haya hecho un tema político? Mira, yo me voy más bien sobre una causa legítima, que es el tema de la inseguridad que hoy estamos viviendo y en ese sentido lo reconozco y lo estaremos atendiendo. Los jóvenes que estuvieron participando en la marcha estuvieron participando de manera muy respetuosa. Hay gente que lo aprovecha y hacen otras cosas, en muchos sentidos. Pero los estudiantes, los que son estudiantes y estudiaron participando, participaron de manera muy respetuosa. Hay varias quejas de algunos alumnos de otras instituciones, ya que hubo cadetes de Infopold en el TEC, en UNITERVA, pero hubo otras universidades en las que no se vio ningún elemento. Con mucho gusto lo revisamos. Ok. Nos vemos con el secretario de Seguridad. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que opinan?